Te voy por encima mujer, voy por encima Ay, voy por encima mujer Pa' devorarte, solarte, saciarte Te voy por encima mujer, voy por encima Oye, que no haya más que hablar Lono de sol a mirar Sé que andas en buque algo Y ese algo es sexual Y pa' completar Me comiste con la vista No soy un playboy Pero ya salgo en revista El negrito es sino No le gusta el vino Tienes cada roca contra el burlo contino Hombre y afino No me haces el destino Yo no sé tú, pero yo Voy por encima mujer Pa' devorarte, solarte, saciarte Voy por encima mujer Voy por encima Conmigo, miente Ay, voy por encima mujer Pa' devorarte, solarte, saciarte Ay, voy por encima Todo el VIP Voy por encima Estás ansiosa Con ganas Con ganas Con que pegue cerca Y deseosa Dile coco Y yo también ¿Cómo se le dice? Voy por encima mujer Pa' devorarte, solarte, saciarte Voy por encima mujer Voy por encima sin vitamina O con vitamina ¿Oíste? Sí, seguimos Esto es Tragedy en the Vía Duracán Me puede buscar Pentium Ortega En el Facebook Pentium The Processor Instagram Dice Dice Si sientes que la nota se te sube Te está calentando y tu cuerpo pide en fuego sola en la noche Si sientes que la nota se te sube Te está calentando y tu cuerpo pide en fuego sola en la noche